¡Hola a todos! Soy Derex y he estado de nuevo en Arma 3, sí, después de unas semanas sin subir vídeo ya vuelvo aquí con Arma 3 que veo que os ha gustado, os ha encantado, 600 visualizaciones que hemos llegado y hemos subido suscriptores y todo, o sea, muchísimas gracias, sois la hostia. Y nada, seguimos con Arma 3 y ya estoy de vuelta, es que esta semana estuve un poquito ocupado con exámenes, la escuela y todo eso, y el fin de semana también, ya veréis que hice el fin de semana que estuve ocupadito también, yo he tenido el Arma 3, el Mercurio es de Rust y vuelve todo a tope, que sé que Rust y Arma os gusta, os gusta, así que vuelvenos todos a tope, y bueno, como veis entré en la policía, ahora soy policía, soy médico también, pero también policía, así que no puedo atracar, a nadie por la calle, pero sí, lo que puedo hacer es ir por ahí patrullando y tal, y os digo yo que de policía hay salseo que te cagas, de hecho lo vais a ver en este episodio que hay salseo o no, los siguientes disparos, matamos a gente, etcétera, así que nada, vamos a ir al vídeo. Y aquí, lo que quiero señalar es que los policías llamamos tasers, así que si una persona se fuga o algo, pues nosotros le podemos tassear y se cae al suelo y así le podemos arrestar o cualquier cosa, para no dispararle y matarle, pues lo tasseamos y se cae al suelo directamente, si huye, claro. Hostia, pero esto que es, tío, está habiendo pabellones, pero no sé, ¿qué es esto? Ah, vale, creo que son las elecciones al nuevo presidente, sí, 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 son las nuevas elecciones, son las nuevas elecciones. Pues vamos a mirar, porque hay un busco chávez, hay Ferraris, Bugatti, de todo, sí, sí, son las elecciones para el nuevo presidente, el nuevo alcaide, el nuevo presidente, vamos. Vamos, vamos a investigar un poquito, a ver, me cago en la señora en la policía, eh, me cago en la señora en la policía, a ver, tío, 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 vale. Cuánta gente, tío, con carteles aquí, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Sí, 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 son las elecciones al nuevo presidente del alcaide, sí, sí. En la fila, vamos, en la fila, vamos. ¿En qué posición es? ¿Hace mucho? A ver, te pego en la cola. ¿Qué es el gorra? Se ha puesto el primero, el contó. Mucha policía, por culo. Tocca, vivo, choco. A tomar por culo el de cigarro ya, hombre, mandarlo a tomar por culo ya. A cambiar el futuro. El futuro de la isla. Vamos a tener la isla. Callado. Callaros, tío, callaros. ¡Uuuh! 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 ¡Charlie, maricón! ¡Charlie, maricón! ¡Le quedan dos telediarios! ¡Ahora, ché! ¡Ahora, ché! ¡Ahora, ché! ¡Que me ha cañado la boca! ¡Me cago en la puta! ¡Ahora, ché! ¡Sí, quebrado! ¡Darte! ¡Trabe-elo! Y ese afuera, ¿eh? Es que no sé por qué, como ya se acabó esteniendo ya todo Es que, y tengo una pipa encima ¿Y? Que lo voy a perder Tú es buga, tío, y el ferrario, ¿eh? Pues es que el buga se ve mucho ¿Cuánto detrás? ¿Qué es nada tú? Te lo tiré Tío, si estoy todo amarillo, tío, ¿y qué es esta manera? ¿Te lo tiré? No la veo, no Me dice, curame Mira, ahora, ahora, coge hasta aquí No se ve, tío, que es bien ¿Qué es esto? Vale, vale ¿Qué le va a decir a un coche? Resulta, bueno, allí es donde sale el hospital Ahí con una metralladora ¿Cómo me pillan ahora, chaval? Está saliendo toda la gente ¿Me quedan? Está saliendo toda la gente Está saliendo toda la gente Está saliendo A mí no es por ti A mí no es por ti A mí no es el coche, hombre Tío, hay 12 muertos aquí ¿Dónde es el diablos? Oye, espérate, que ha venido Que me cago en su puta madre Ya estoy odiando esto, tío Dios mío, señores Señor Leopaldo, espere un segundo Que le baje la toxina De acuerdo, muchas gracias, caballero Ahora le había dado una recompensa económica Uy, dinero ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Métenle, métene! Estoy perfecto MS, usted ha... Eh, es helicóptero, es helicóptero ¿Le han pedido permiso para aterrizar? Claro que no, hombre Pero no hay que poner este nuevo de la MS Pues son de otros pavos ¡Vamos, señor! ¡Disparra, disparra! ¿Pero qué hace, señor helicóptero? ¡Hala, que se va, que se va, que se va, eh! Menos mal Debajo, por debajo Si le das por debajo, le das el daño ¡Este MS, te da ahí, dale, dale! ¡Ay, qué buena, qué buena! ¡Que se va, que se va, eh! ¡Joder, chaval! ¡Hasta un tío cayendo, pedre! Señor de la Oparo, tómese, por favor Que le falta la última tierita Oh, dije que iba a parar, pero... Cuatro tíos armados, Pablo ¡Ves pa' allá, ves pa' allá, loco! No, creí de nada, tío, esto Y ves pa' allá, por mí, macho Cuatro tíos, eh... Álvaro Bosca... ¡Eh, este es policía! Sí, sí, son policías todos El Sebastián Betel también Está ahí, está ahí, es este Es ese Es ese, es ese Hola, sirena ¡Lol, lol! Se ha muerto Vámonos, para, para ¡Señor! ¿Por qué escapaba, señor? ¡Escapaba, señor! ¡Vamos a ver! Pongo el taxi, pon el taxi, no es bueno Díselo a tu tío que no encuentro Z20 Dime, dime Compañero, compañero Vale, vale, no, ya me respondió Vale, ningún problema De acuerdo, de acuerdo Venga, venga Espera, espera, espera Tengo que revelar un poquillo antes Déjalo aquí Caballero, ¿sabes por lo que usted está detenido? Caballero, ¿sabes por lo que usted está detenido? Supongo, supongo que sí, caballero No sé por qué se fuga a la cárcel Ahora todo va a ser mucho peor Llévate su coche Ahora lo proceso yo a este Vale ¿Se me fuga a dónde, agente? Se ha fugao de la autoridad Espera, dile que no se le hacía el coche No, tú puedes entrar al coche Ya, pero no puedo ver el inventario Da igual, da igual Ahora allí lo... De acuerdo, caballero Le voy a comentar los delitos que usted tiene, ¿vale? Juegos de la policía Que son 15.000 euros Compi Compi Dígame Voy a la radio De acuerdo Que tiene una pipa el tío Tienes el mic apagado Tiene una pipa Tiene un 5.7 De acuerdo, pues son 70... Abre, abre el coche Una pipa, vale 70.000 euros más ¿Usted está basado en su vehículo? Y en su vehículo portaba un arma En el maletero Sí, ahora mismo... ¿Usted es responsable de su vehículo, caballero? Ahora mismo estaba solo, pero... He estado con gente todo el día Para arriba, para abajo Bueno, señor, da igual Es su coche Pero está en su vehículo Es su responsabilidad No vamos a estar buscando a gente A ver si dejo la pipa Es su coche Ya está El vehículo va hacia Smallville El vehículo va a pasar en breve Por comisaría Hemos chocado con él Y se está volando Loco Loco Que son tres Aquí está pegando el banco Y lo que nosotros estamos haciendo Es hacer perímetro Para si empiezan a disparar o algo Acercarme a negociar Y lo que va a hacer Nuestro compañero Va a ser negociar con ellos A ver si nos dejamos los reines Porque, bueno, lo importante Son los reines Ya veis lo que pasa El coche como Como barricada Para cerrar la calle Uy, no me apuntes que me voy Y dirás todo el día también Que no me apuntes A ver, calma A ver, no recuerdo A ver, no recuerdo A ver, no recuerdo Por favor Están saliendo Los que están atacando afuera Por favor, señor Retírese de aquí Yo también Están entrando y saliendo Como Juan por Pedro Por su casa Eh... Sí, los estamos viendo Eh... Que también te podrían franquear Tienen un ren Tienen un ren Tienen un ren Tienen un ren No, tienen dos Corta el paso Corta el paso A ver, compañeros Trégamelo aquí Trégamelo aquí Al compañero que está aquí atrás Sí, yo A ver, vamos a proceder Al intercambio Liberación de un ren Eh... Quiero que quitéis El... El... Titroen F4 Picasso Que hay ahí enfrente Eh... Se van a ir en el Q7 Dos ocupantes Con el dinero Lo dejáis que se barchen Lo dejáis que se barchen Cuando den la señal salen Ah... Me llevo al re... ¿Vale? Hace comisaría Te he esperado Te he esperado Cuando digas me voy Te he esperado Te he esperado a ver qué pasa No puede que sea hasta un pinchado de saber Lo más probable Y podéis seguir... Dile que te enseñe el tenis Se va el Q7, eh No le disparéis El Q7 es el que se va Se tiene que haber esperado un poco Se está acercando, Moro H50 Aquí Z231 Permiso para pisar a este Que es un pesado Y no para hacer ruido Y molestar Por favor, el Moro Pero vamos a intentar pillar alguno O vamos a dejar que se vayan Y ya está A ver, señor Michel Eh... Sale ahora Alberto Romero Con un colega en el Mustang este rojo No vais a abrir fuego En cuanto veáis el coche Pero en cuanto estén montados en el coche Podéis emprender persecución detrás de él ¿Habéis comprendido? Todas las unidades Detrás de estos vehículos Porque ya estaríamos solo el REN y yo Ah... Comprendido Ah... Una pregunta Ah... Si yo llevo al REN dentro del coche Lo aseguro primero a la comisaría, ¿cierto? Afirmativo Afirmativo Tú te quedas aquí Con el REN no puedes emprender persecución ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale Eh... Policía Se lo meto en el coche ¿De acuerdo? McDonald's Venga, venga Seguirle que está a salvo el REN Ya están a salvo los dos REN Todas las unidades ¿Puedo disparar? Z11 la unidad que va primero Z31 va en cabeza ahora A quien le estamos haciendo A un tiempo unas pruebas de conducción A ver si estaba borracho Y tal Y... Si se escuchan en el fondo Una canción Es que estoy viendo El Ultra Mystery Festival Si, este fin de semana Fue un Ultra Mystery Festival Y para los que no sabéis Lo que es este Ultra Mystery Festival Los lo voy a enseñar ahora En nada Lo que es Y... Y... Si pues esto... Esto ha ocupado este fin de semana Ya lo veis aquí Ya lo veis aquí El espacio Le voy a dar un poco más de espacio Un poco más de espacio A ver, ande, ande caballero A ver, ande Ande, ande Venga, venga, venga pa'ca Nada de nada Compañero, dos lechugas Ya, no hace falta Caballero Caballero No sé Caballero Caballero Este caballero Es que ve como es Caballero Por favor A ver A ver como es Uy, espérase Usted tiene un... Usted en el tegrado del móvil Vale Si le da a la W Y a la S Y ese que pasa Que se recluyan pa' todo Eso que no se baja del vehículo Nos está dando un descalchillo Está hablando con la palita Le explica como andar despacio, vale que yo le explique como andar que yo soy lechugo según vosotros que yo no sé nada aquí los boinas rojas te lo explican madre mía señores pero que van aquí vestidos señores a la salida de morrison a ver coordenadas 81 62 mi compañero fallecido tiene 62 aquí al lado del hospital están disparando si para patrocinadores vale un señor abatido lo he matado como puede estar dentro está dentro de la de aquí dentro en el banco en el banco esto como es que lo que sea esto aquí donde los coches esos dodgers es el cuadro Uno se ha metido aquí dentro Para los fotógrafos que están por aquí Está a la izquierda Muy bueno, acompañaros, muy bueno ¿Ha surgido todo esto? Pues nada, que queríamos Hemos parado dos señores Y han empezado a dispararnos Madre mía, pues vaya A ver ese que le pasa, un momentito Tanto tiroteo, joder Voy a probar Pues nada chicos, este es un streaming de Carmona Que mirad, aquí hay una nave OVN O sea, ahora no me lo vienes todo Madre mía Así que nada, espero que os haya gustado este episodio Soy yo así, diseñando cosas Y soy policía y matamos a la gente Un poco de salseo y tal Y nada, espero que os haya gustado el episodio Volveré con mucho más Mucho más tiroteo, muchas cosas Y vuelvo a ver Rus también Que sé que os mola también Y nada, espero que os haya gustado el episodio Es así, dadle un like, suscribiros Y nos vemos en este video, chavales Bye